Esta mañana alrededor de las 10 horas arribó la Generala a la Basílica de Zapopan, en el marco de la Romería 2010. Tras 4 horas de recorrido, la Virgen fue bajada del carro donde era transportada, para luego ser colocada en el balcón del recinto religioso de la ex Villa Maicera. Un millón ochocientos mil personas acompañaron a la imagen mariana sin contratiempos, hasta la Plaza de las Américas Juan Pablo II, donde se escucharon la misa de bienvenida de la Virgen, presidida por el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez.